Hola amigos de YouTube, amigos de Informáticos de Granbur, soy Facundo Nahuel Alvaracín y continuamos con el curso de Informática Básica Esta será la clase número 2 y no sé si la última porque no hay mucha ciencia, es cuestión de leer nomás pero yo se los voy a mostrar como es y continuemos como ya vimos en el primer tutorial, la clase número 1 este será el escritorio los iconos todo esto lo hace al escritorio acuérdense, todo el escritorio los iconos que podíamos ver es crear una carpeta crear en esa misma carpeta crear más carpetas y organizarlas ordenarlas, verlas en distintos tamaños esto esto era la verdad de tarea hoy vamos a ver lo que es la orden de notificación como decimos el área de notificación nos va a decir que al notificar, por ejemplo, cuando se enchufa un MP3 o un pendrive o un teléfono nos va a notificar que se ha enchufado un teléfono este, esto sería la conexión a red el icono de red bueno supongamos que ustedes no tienen internet el icono de red le va a aparecer como una cruz roja tachada, así el icono tachado y eso quiere decir que no tienen internet este es el icono del volumen ya sabrán como usarlo acá tenemos acá tenemos el mezclador que maneja todos los sonidos del sistema si yo bajo esto ahora que estoy grabando no se va a escuchar nada mi voz es lógico tenemos la hora y fecha le podemos cambiar si quiere configurarla es cuestión de ver las pestañas las opciones que nos dan este esto que ven acá esto que dice mostrar escritorio por ejemplo tengo abierto una carpeta esto por ejemplo si pongo mostrar escritorio me va a mostrar escritorio si un programa hace tilda o la computadora hace tilda ustedes pueden hacer esto mostrar escritorio y finalizar la aplicación desde el administrador de tareas eligen aplicación y dan finalizar tarea eso es lo que tienen que saber hasta ahora por lo menos para personas que recién se inician en el mundo de la informática que nunca han tocado una computadora este procedemos con lo que es el menú inicio vamos acá en el simulete de windows este como verán acá tengo todos los programas recientes que yo abrí que yo ejecute ya van a aparecer acá este si nos vamos a todos los programas vemos que tenemos toda la lista de programas con sus respectivas carpetas este tenemos windows update jdomlader este contasia avast etc etc muchas cosas más este a ver a ver a ver a ver a ver a ver en el sexorio tienen todo esto dudo de notas etc etc cuando no acaban pueden buscar un programa o archivos por ejemplo .exe ponemos .exe y vemos que aparecen todo eso .jpg que se formate formato de imagen la extensión de imagen este en esta parte de la derecha tiene estas distintas opciones menús digamos botones como dice su nombre va a aparecer va a aparecer que si clickean ahí por ejemplo en documentos van a aparecer documentos otra cosa esto lo que ven acá se llama barra de herramientas es más para comodidad obviamente que no van a brindar herramientas como la palabra lo dice barra de herramientas desde acá también podemos crear un archivo como ya vimos en el primer tutorial en la primera clase la clase número 1 este de este curso disculpen este esto lo que ven acá es un explorador de windows que sirve para explorar distintas áreas de nuestro sistema por ejemplo la red el equipo el grupo en el hogar bibliotecas favoritos favoritos tenemos descargas escritorio yo en este caso tengo google drive y los lugares que visité recientemente en bibliotecas tenemos documentos, imágenes, música, videos esto ya sabrá lo que hay adentro aunque ustedes pueden crear cualquier cosa en imágenes pueden poner un video si quieren este el grupo en el hogar es para compartir archivos que estén conectados a una misma red documentos etc. etc. tenemos equipo y acá tenemos el disco local cd acá si tienen un disco de supongamos de 150 gb y tienen dos sistemas operativos en una sola pc acá le va a aparecer otro disco otro disco particionado o sea tu disco lo tenes particionado para poder tener varios sistemas operativos ustedes se preguntarán que es la g y la b g y la b en el mundo de la informática g y la b se conoce como gigabyte se escribe así gigabyte 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 así que es la unidad de la capacidad que tiene de tu disco duro o ya sea tu pendrive o tu teléfono la capacidad de almacenamiento sería y ustedes se preguntarán cómo se mide esto fácil y sencillo tengo un problema con las redundancias por favor fácil y sencillo es lo mismo con los sinónimos disculpen eso este a ver existen los bytes kilobytes 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 megabytes gigabyte y terabytes kilobytes kilobytes megabytes gigabyte y terabytes si se habrán dado cuenta la unidad de memoria que está medido, la capacidad de los bytes, lo más chico es el byte, digamos, es así, lo más grosso que existe es el terabyte, que un terabyte equivaldría a 1000 GB, a ver si tengo 32 KB, si no me equivoco son, dije 32 KB, son 32 bytes, si tengo 50 MB, equivaldría a 500 KB, así está, 500 KB, y bueno, es cuestión de ver qué onda con esto, de leerlo, yo se los comparto, no, no voy a guardar, por ahora, a ver cómo vamos con el tiempo, si, vamos bien, a ver otra cosa, que hay para aprender, a, esto, hacemos clic derecho, tenemos la resolución de pantalla, GARGET, PIP para el menú para personalizar, vamos por parte, así rapidito, como verán esto, es para ajustar la pantalla, acá lo pueden poner horizontal, vertical, etcétera, si yo pongo la resolución, la más fea, este, aplico, y se va a ver así, todo feo, lo pongo en revertir, y, voy a olvidar la normalidad, como es cuestión de ver, lo cancelo, porque no lo quiero, vamos por la parte de GARGET, eso está bueno, miren, yo tengo acá el tiempo, y, lo, me dice todo el tiempo, a veces no es muy exacto, pero, se aproxima más o menos, con los grados, tengo AVAST, y ahí podrán fijarse cuánto tengo, por predeterminado, si compran una computadora nueva, esto le vienen con el tiempo, con la moneda, con el reloj, la presentación, y esto, si no me equivoco, y nada más, lo otro lo tienen que descargar, vamos a la parte de personalizar, yo tengo el tema, el tema, por defecto, bueno, no por defecto, porque cuando te la compras, creo que te viene con Aero, o un tema así como este, por ejemplo, así todo lindo, divino, que la verdad que a mí no me gusta, lo prefiero tener así, en básico, ustedes se preguntarán por qué, porque si, cuando a ustedes se la compran una computadora nueva, a ver cómo va con el tiempo, ustedes cuando se compran una computadora nueva, viene con un tema que ocupa bastante memoria, memoria RAM, y puede ser que todo el sistema se tilde, se quede tildado, por eso yo lo dejo todo en básico, como está, acá tienen muchas más opciones, después vamos a cerrar esto, acá, clic derecho, propiedades, tienen también unas opciones, para personalizar a su gusto, como quieran, puedo usar iconos pequeños, y como verán, se achicaron, son pequeños, yo quiero dejar como está, puedo personalizar el menú inicio, acá, las opciones que quiero que aparezcan, y las que no quiero que aparezcan, guarda de herramientas, etc., este, otra cosa más que, para una persona que recién se inicia, ya está, creo que con eso alcanza, este, después con, después veremos lo de Microsoft Office, como crear un documento, y hacerlo, como enviarlo a otra persona, etc., esperen un momento, mil disculpas, por favor, este, me llamaron para que tienen que hacer una tarea, discúpenme, este, donde habíamos quedado, ah, si, le hacía esto, la barra, cuestión de ver, y hacerlo, personalizar a su gusto, este, bueno amigos, sin más que decir, este, les digo que el mundo de la informática es lo mejor que les puede pasar, o por lo menos así yo lo siento, es una pasión para mí, y, bueno, espero seguir así, y que ustedes sigan bien, y estudien mucho, este, todo en la vida se puede, este, otra cosa, si les fue, me ayuda, les fue una solución, este, denle me gusta al video, por favor, eso me motiva a seguir haciendo los video tutoriales, gracias a todos los miembros del grupo, por decirme, por felicitarme, este, bueno amigos, sin más que decir, me despido, saludos.